...de próximo. Durante los últimos 15 años, siempre he dicho que creo que el tercer anticristo es un terrorista menor con un montón de armas de destrucción masiva que tomará el mundo como rehén, o un líder de una nación malvada que acoge terroristas que hacen esas cosas. Esta unión de naciones puede ser lo que sugiere Nostradamus. Si mi interpretación de esto no anda desencaminada, creo que estamos a unos meses, quizás a un año, de saber quién es el tercer anticristo de Nostradamus. Lo digo por algunas pistas básicas que nos da. Dice que Mabus será pronto aniquilado, que caerá pronto. Esto creará una horrible desgracia de gente y animales. Si Mabus es un terrorista de Oriente Próximo, y Mabus, M-A-B-U-S, es un código del nombre de ese hombre, es un ejemplo de un anagrama nostradámico de Sudán. Saddam. Las reglas de los anagramas dicen que puedes quitar dos letras del final de la palabra y no reemplazarlas. Quita la M y quita la S y tienes Abu. Esa es la palabra en árabe que significa padre. Abu Abbas, Abu Nidal, Abu Amar, que es el nombre en clave de los palestinos para Yasser Arafat. Todo esto se relaciona en el juego de palabras. No digo que sea lo que significa, pero encajan mejor que cualquier otro nombre fuera de esa región. También Usama Bin Laden, ya que la prensa occidental no escribe bien su nombre fonéticamente. Dicen Osama, pero es Usama. U-S-A-M-A. M-A-U-S. En los anagramas se puede reemplazar la A que sobra por una B. Mabus. Podría ser Usama Bin Laden. Yo aún digo que es una tapadera para un poder real que se esconde tras él. Y creo que es Saddam Hussein. Pero ya veremos. Si empezamos a contar desde las bombas del World Trade Center, si eso es lo que significa, yo no estoy muy seguro. Estamos a entre 3 y 13 años del peligro de que se mine la amistad entre Rusia, la Unión Europea y Estados Unidos, los tres hermanos, la OTAN y Rusia. Los hermanos del norte, los reyes del norte. Y dice en sus profecías sobre los reyes del norte que prácticamente borrarán un triunvirato de naciones que usen emboscadas y subterfugios en la guerra. Es su manera de hablar del terrorismo moderno. Por lo menos para mí, y puede ser discutible, está claro que dice que hay tres naciones que podrían ser devastadas terriblemente durante el contraataque de estos hermanos del norte que aterrorizarán a los reyes orientales, a los reyes de oriente próximo. Pero la guerra no terminará con este ojo por ojo. Si enviamos a Rambo a ocuparse de Osama Bin Laden, puede que eso cause una guerra de 27 años que no tiene por qué suceder. Así que probablemente estemos entrando en una época nueva con la violencia del ataque al World Trade Center de Nueva York. Cabe la posibilidad de que el tercer anticristo sea aniquilado muy pronto, pero un nuevo líder y una nueva comprensión de los problemas de Oriente Próximo tiene que salir de este país. Si no lo hace, la horrible profecía de la cuarteta 77 de la centuria 8 sobre una sangrienta guerra de 27 años que cubrirá la tierra con un manto rojo se hará realidad. Al final depende de nosotros. Nuestras propias acciones y nuestro comportamiento determinarán nuestro futuro, sea oscuro o pacífico. Tenemos una oportunidad histórica de evitar una guerra horrible y larga y las calamidades que pueden venir después. Si actuamos de manera responsable, podemos conseguir una época de paz para nuestro planeta y su gente. Tras esta guerra, que habrá durado bastante, habrá un nuevo reino de Saturno y una edad dorada. Dios, el Creador, dirá al oír la aflicción de la gente, Satanás debe ser apartado y atado en lo más profundo y empezará una época de paz universal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!